Hola, bienvenidos a Yoga Bites. Hoy vamos a practicar la postura del gato. Lo más importante que tienes que revisar en esta postura es la alineación. De eso depende que el trabajo de tu columna sea el adecuado. Fíjate que tu cadera quede justo sobre las rodillas y que las rodillas están abiertas al ancho de la cadera. Después coloca los hombros justo sobre las muñecas y deja los brazos bien extendidos. El trabajo de esta postura se centra en la columna, relaja el sistema nervioso al ir hacia arriba al inhalar. Y exhalo como el gato, miro al ombligo, encorvo la espalda y la columna. Las repeticiones son así. Inhalo, miro arriba, arqueo. Y exhalo, encorvo, miro al ombligo. Entre los beneficios que tiene esta asana se encuentran que fortalece la zona de la espalda. La espalda baja, la espalda media y la espalda alta y también la zona pélvica. Además de que nos relaja y nos permite entrar de lleno a la práctica. Generalmente se usa al inicio, pero puedes hacerla después de un día difícil, un día ajetreado en el que sientes dolor de espalda. Hazla unas 10 o 15 respiraciones y después descansa. Namaste. ¡Gracias!